Está rotando. Y la hoja para que se vea la... Ahí. Pon un poquito más... Ahí sí. Ahí. Viendo de la mano porque permite ver la dimensión de... El dedo te da la idea de... Es un belloto. Sí, mejor arriba. A bajar. Este es un cantito increíble. No sé cómo es que es.